La tranquila vida de Mónica Esparza, madre y emprendedora, se vio interrumpida hace seis años, cuando se encontró con una patrulla de la Policía Municipal de Torreón, Coahuila. Sin ninguna razón, Mónica fue detenida en 2013 junto con su pareja y su hermano. Lo que siguió fue brutal. Amenazas, tortura, tortura sexual, acusaciones fabricadas y la muerte de su pareja a consecuencia de las torturas. Desde entonces, Mónica está en prisión, lejos de su familia, acusada de un delito que no cometió y viviendo las secuelas de la tortura. El caso de Mónica ha sido documentado por CNDH, Amnistía Internacional y el Centro Pro. La ONU tiene conocimiento de las graves violaciones a las que sobrevivió. El Centro Pro encontró un patrón de detención ilegal, retención injustificada, tortura, fabricación de pruebas y prisión injusta. Si las autoridades hacen lo correcto, el caso de Mónica puede tener un desenlace con justicia. La verdad podría imponerse y ella recuperaría su libertad. Sigue su historia a través de nuestras redes y demuestra tu apoyo firmando la petición en línea. Por su libertad.